Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 118 Dichoso el que cumple la ley del Señor Dichoso el que cumple la ley del Señor Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón Dichoso el que cumple la ley del Señor Con todo el corazón te voy buscando No me dejes desviar de tus preceptos En mi pecho guardaré tus mandamientos para nunca pecar contra ellos Dichoso el que cumple la ley del Señor Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad Dichoso el que cumple la ley del Señor Dichoso el que cumple la ley del Señor